Buenas tardes, soy la reina Guitzira I, nací en 1819 y accedí al trono en 1837, tras la muerte de mi tío Guillermo. Bajo mi reinado, la sociedad que solía ser agraria y rural pasó a ser una sociedad urbana, mecanizada e industrializada, lo que generó riqueza en mi país. Más tarde, en 1851, fue celebrada en Londres la Gran Exposición, que fue concebida para mostrar el gran progreso por el que había pasado todo el mundo, tanto en maquinaria, productos manufacturados, material primo y en muchos más ámbitos. Fue celebrada en el precioso Crystal Palace, que aunque participaron diversidad de países, nuestra artícula ocupaba más de la mitad del palacio. Otro punto interesante de la sociedad fue el uso de la bicicleta, lo que parece un objeto común, pero en esta era supuso una revolución para la mujer. Las hombres estaban en contra de que la mujer se montara en bicicleta, ya que decían que podían provocar esterilidad, aborto e incluso excitación sexual. Empezó a llamarse la máquina de la libertad, ya que montar en ella suponía desafiar la sociedad machista de la época. Como podéis ver, fue una era de grandes cambios, tanto sociales como económicos, lo que supuso un gran cambio para la metálica.